Aljuarizmi, también conocido como Algoritmi, fue uno de los más grandes matemáticos, astrónomos y geógrafos de la Edad Media. Nacido en la Persia del siglo IX, Aljuarizmi hizo importantes contribuciones a la matemática, especialmente en lo que se refiere al álgebra y la trigonometría. Y es mundialmente conocido por ser esa portada tan legendaria de ese libro de álgebra de Valdor. Acompáñame a conocer esta maravillosa historia, la vida y obra de Aljuarizmi. Abróchate los teoremas, si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte, yo soy el profe John y esto es Matt Pockin Rocks. Aljuarizmi y el libro de Valdor La portada de aquel libro de álgebra del doctor Aurelio Valdor es icónica y reconocida por generaciones de estudiantes de matemáticas para bien y para mal en toda América Latina y España. La imagen de la portada presenta una ilustración en blanco y negro de un joven hombre con anteojos y un peinado a la moda de la década de 1940, sosteniendo un lápiz y mirando fijamente hacia el lector. Esa es la portada original de este libro que algunos aterra. Detrás de él hay una pizarra con una serie de fórmulas matemáticas y un teorema en el que se lee Valdor. La historia detrás de la portada del libro de álgebra de Valdor es interesante y curiosa. Según se cuenta, el dibujo fue encargado por el propio Valdor a un artista gráfico de la editorial Patria, donde se publicó el libro por primera vez en 1941. Si tú llegaste a estudiar con este libro, imagínate la cantidad de años que ya había pasado desde que inició la primera edición. El artista que creó la imagen se llamaba Mario Rueda y era un joven estudiante de arte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en México. Valdor quedó tan impresionado con el trabajo de Rueda que decidió utilizar su dibujo para la portada de su libro. Esta imagen icónica se convirtió rápidamente en un éxito, tanto que fue utilizada en todas las ediciones posteriores del libro. Además, la imagen se convirtió en un símbolo cultural para muchas personas en América Latina y España. Fue hasta años más tarde que Al-Juarizmi fue plasmado en este libro tan legendario de álgebra. Y entre las generaciones siguientes se confundía y se decía que Valdor era aquel árabe que aparecía en ese libro de texto que utilizaban los profesores de matemáticas de la época. A lo largo de los años, la portada del libro de álgebra de Valdor ha sido objeto de numerosas parodias, memes y referencias en la cultura popular. La imagen se ha convertido en un símbolo de la educación matemática en el mundo hispanohablante y sigue siendo reconocida por generaciones de estudiantes y educadores. La biografía de Al-Juarizmi Abu Abdallah Mohamed Iván Mushan Al-Juarizmi Un matemático y astrónomo musulmán que vivió en el siglo IX y es considerado uno de los padres de la álgebra y uno de los matemáticos más importantes de su tiempo. Al-Juarizmi nace en Persia alrededor del año 780 y se cree que recibió una educación en matemáticas y astronomía en Bagdad, donde más tarde trabajó como astrónomo en la Casa de la Sabiduría, una institución que fue fundamental en el desarrollo y la perseveración del conocimiento en la época dorada del Islam. Entre sus trabajos más importantes se encuentra un libro que presentó un sistema de resolución de ecuaciones que se convirtió en la base del álgebra moderna. El término álgebra proviene de la palabra árabe Al-Jabr, que significa restauración o reunificación. Además de su trabajo en el álgebra, Al-Juarizmi también hizo importantes contribuciones a la trigonometría, la geometría y la astronomía. Escribió un tratado sobre el astrolabio, un instrumento utilizado para la navegación y la determinación de la hora y también trabajó en la construcción de un calendario astronómico preciso. En el siglo IX, el mundo islámico estaba experimentando un periodo de gran florecimiento cultural y científico. En Bagdad, la Casa de la Sabiduría era un centro de estudio y enseñanza que atraía a eruditos de todo el mundo. Al-Juarizmi fue parte de esta tradición y trabajó junto a otros grandes matemáticos y astrónomos de la época. La influencia de Al-Juarizmi en el mundo occidental, sus obras fueron traducidas al latín y se convirtieron en parte del canon de la matemática medieval europea. Su trabajo en álgebra fue particularmente influyente ya que sentó las bases para el desarrollo de la matemática moderna. Antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás 18 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero, partiendo de álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo universitario a nivel Harvard, matemáticas para la universidad, cálculo tensorial, probabilidad y estadística, métodos numéricos y el último curso del canal, topología. Son cursos académicos respaldados por 1,900 personas que mes con mes pagan la membresía de este canal. Así que si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal que serán los mejores 2 dólares invertidos de tu vida. Continuamos con la maravillosa historia de Al-Juarizmi. Al-Juarizmi y el álgebra Al-Juarizmi es conocido como el padre del álgebra debido a su trabajo en su libro, que se traduce como reunificación y reducción. Presentó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. También desarrolló la idea de reducir una ecuación a una forma estándar y utilizó por primera vez el término Al-Jabr, para referirse a la eliminación de términos en una ecuación. Eso que haces en el colegio cuando empiezas a cancelar términos que tienes 2X menos 2X es a lo que Al-Juarizmi llamaba álgebra. Al-Juarizmi fue uno de los primeros matemáticos en introducir el sistema numérico hindú en el mundo árabe. Este sistema, que incluía los dígitos del 0 al 9 y el concepto de posición de los dígitos, facilitó enormemente la realización de operaciones aritméticas y algebraicas. Además, el sistema numérico hindú es la base del sistema de numeración que utilizamos en la actualidad. Al-Juarizmi fue el primero en desarrollar un método sistemático para la solución de ecuaciones lineales y cuadráticas. En su obra, el libro Compendioso sobre Cálculo por Reducción y Comparación, describió un método para resolver ecuaciones de segundo grado que se conoce como compleción del cuadrado. Este método se basa en la idea de transformar una ecuación de segundo grado en una forma cuadrática completa que pueda ser resuelta mediante una fórmula conocida. Al-Juarizmi fue uno de los primeros matemáticos en utilizar letras para representar números y variables en ecuaciones algebraicas. Él fue el que introdujo esas variables que hacen sufrir hoy a millones de estudiantes. Este enfoque, conocido como álgebra simbólica, permitió una mayor generalización de las soluciones a las ecuaciones y la resolución de problemas más complejos. Al-Juarizmi también desarrolló una notación para indicar operaciones algebraicas como la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. También realizó importantes contribuciones a la teoría de polinomios, incluyendo la introducción de la notación para representar polinomios en términos de sus coeficientes y la descripción de métodos para la multiplicación y división de polinomios. Estamos hablando de esa primera notación cuando nos referimos a los polinomios de AN, X a la N, más AN-1, X a la N-1, así sucesivamente. También introdujo la idea de la demostración matemática en su obra por reducción y comparación. Este enfoque riguroso y lógico de la resolución de problemas matemáticos se ha convertido en un elemento fundamental de la matemática moderna. Al-Juarizmi es también conocido por su trabajo en el campo de los algoritmos. En su libro, antes mencionado de la reunificación y reducción, presentó un sistema numérico que utilizaba las cifras arábigas y desarrolló el algoritmo para realizar operaciones aritméticas con estas cifras. Por eso también se le conoce como algoritmi. En astronomía, realizó importantes contribuciones, escribió un tratado sobre el astrolabio, ese instrumento utilizado para la navegación y la determinación de la hora exacta. Trabajó también en la construcción de un calendario astronómico preciso. De nuevo, en su obra magna, presentó tablas trigonométricas que relacionaban las funciones trigonométricas con los ángulos. En geografía, también hizo importantes contribuciones donde escribió un libro llamado el libro de la imagen de la tierra. En este libro, describió diferentes métodos para medir la superficie de la tierra y presentó un mapa del mundo basado en la proyección cilíndrica. Curiosidades de Al-Juarizmi Al-Juarizmi nació en el año 780 en la ciudad de Kiba, que se encuentra en la actual Uzbekistán. En esa época, la región era parte del imperio en educación, Al-Juarizmi estudió matemáticas y astronomía en la famosa Casa de la Sabiduría en Bagdad, que fue fundada por la califa Abasi al-Manum, y ahí estudió con grandes matemáticos de la época. Después de completar sus estudios, Al-Juarizmi trabajó en la corte Abasi como astrónomo y matemático. Ahí, trabajó en la creación de un calendario astronómico preciso y en la construcción de ese astrolabio del que te platiqué. A lo largo de su vida, Al-Juarizmi viajó por todo el mundo islámico, incluido Persia, Arabia y Egipto. Sus viajes le permitieron conocer a otros grandes matemáticos de la época y aprender de sus ideas y descubrimientos. El nombre de Al-Juarizmi en árabe se refiere a una región donde nació Al-Juarizmi. Las contribuciones de este personaje a la matemática y a la ciencia han tenido un impacto duradero en la historia. El término álgebra proviene del título de su obra magna, Reunificación y Reducción. También se le atribuye la introducción del sistema numérico indo-arábigo que todavía se utiliza en todo el mundo hoy en día. Tristemente, se cree que Al-Juarizmi murió alrededor del año 850. Su legado ha perdurado a través de los siglos y su trabajo sigue siendo estudiado y utilizado por los matemáticos y científicos de todo el mundo. A través de su obra, Al-Juarizmi logró transmitir conocimientos matemáticos complejos de manera clara y accesible, lo que permitió que sus ideas se difundieran ampliamente y tuvieran un impacto duradero en la historia de la matemática. Su legado sigue vivo en la actualidad, ya que muchas de las herramientas matemáticas que utilizamos, que se enseñan en preparatoria, en secundaria, inclusive en universidad, hoy en día son descendientes directos de sus descubrimientos. La vida y obra de Al-Juarizmi es un testimonio de la importancia de la innovación y la creatividad en la historia de la ciencia y la tecnología. Su dedicación y perseverancia en la búsqueda del conocimiento lo convierten en un modelo a seguir para aquellos que buscan expandir los límites de la comprensión humana. Al-Juarizmi fue un pionero en la historia de la matemática, cuya obra sigue inspirando a generaciones de jóvenes y guiando a los futuros científicos y matemáticos de la actualidad. Así que la próxima vez que veas ese libro de Valdor e identifiques esa portada tan legendaria donde Al-Juarizmi te mira a los ojos, quiero que recuerdes su obra, su legado y la trascendencia de lo que él hizo en sus avances en el álgebra. Gauss lo tenga en su gloria, si el video te gustó dale pulgar arriba y si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal donde tendrás estos 18 cursos de matemáticas universitarias para que te conviertas en el Al-Juarizmi de la actualidad. Yo soy el profe John y esto fue Matt Pockin Rocks.